Yanina, lo que pasa es que a Karina le gusta que venga el de Moisés y la agarra atrás y la trance. Entonces ella defiende cualquiera que venga y dé un beso en la boca. Y claro. ¿Qué es hermano con las mujeres? ¿Loco, pará? No tiene nada que ver. No, vos te metiste conmigo y Pablo también se metió conmigo. Con ninguna mujer tiene que tener un poco. Aparte no lo quieran tildar de violento. No lo quieran tildar de violento. Porque más violento es lo que hace Pablo y lo editan para que quede bien afuera. Como una víctima. Cuando es terrible, es orete. La actitud de Adrián es totalmente reprochable. No podés avalar eso. Yo quiero decirte algo, Matías. Esto que vos estás tratando de defender todo el tiempo, que es tu persona, tu imagen, tu integridad, tu mente, tu conciencia, tu sanidad, lo acabás de tirar por la borda con lo que me acabás de decir. ¿Cómo podés defender lo que hizo Damián con Yanina? Yo no estoy defendiendo nada. Estás avalando todo eso de que está acá el... Yo no estoy defendiendo nada. De que me estén forzando para que me den un beso. Eso está defendiendo. Estás todo el tiempo invitando a eso. Yanina, estoy intentando hablar con Matías. Un segundo, te pido nada más. Yo no estoy incitando nada. Hay algo que ustedes establecen. A partir de eso nosotros preguntamos. Y nosotros preguntamos también, ¿sabes qué? Para que ustedes tengan la posibilidad de expresarse, de aclarar, de defenderse, de poner de manifiesto lo otro que tienen, lo bueno que tienen, el amor que se tienen. Si ustedes no encuentran esa herramienta... No la estoy encontrando de manera más tranquila. No la tenemos esa herramienta. A mí me lo dijo en la cara. ¿Sabes por qué? No, a la fuerza, no a propósito. A la fuerza y que se me meta cuando yo estoy semi desnuda. Yanina, necesito que haga silencio un momento, si no vamos a pedir que te cierren el micrófono porque estoy hablando con Matías. ¿Sabes por qué no la estás encontrando? Porque yo soy conductora en este programa y yo estoy trabajando. Y cuando el personaje de Moisés estuvo en el programa en el que yo estaba e hizo lo que hizo, estábamos representando algo que era un divertimiento para nosotros dentro de una ficción en un programa. Y eso que vos querés hacer, eso que querés poner en mí, que tenés vos, te deja a vos en un mal lugar. ¿Sabés? ¿Sabés cómo te dejó a vos en las redes sociales cuando hiciste eso? Y no sé, fíjate vos cómo me dejó porque yo sigo trabajando, a mí la gente me quiere. Yo también sigo trabajando, ¿eh? A mí no me quedan de violenta. Yo también tengo mi profesión cuando me trabajo.